¡Libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad, libertad a los presos por lucha! ¡Libertad, libertad a los presos por lucha! Muy buenas tardes, compañeros maestros, muy buenas tardes, Piroteca Nacional, a toda la ciudadanía que transita hoy por las calles, aquellos trabajadores que se encuentran en esta dependencia de gobierno y no es que están entre casas disfrutando de lo que ha generado el pueblo para sus bolsillos. Hoy les decimos que nuevamente el magisterio ha salido a las calles y que lo vamos a seguir haciendo porque tenemos la conciencia digna, el corazón rebelde para defender el futuro de esta patria. Hoy estamos aquí luchando, exigiendo, demandando justicia, justicia para nuestros cuatro compañeros detenidos, la madrugada del día miércoles, justicia para aquellos que tuvieron el arrojo y el valor de salir a las calles a defender no solo su empleo, a defender no solo la educación pública, a defender el futuro de esta patria que hoy se encuentra en riesgo. Está más que claro que la política que el régimen hoy está orquestando en contra de todos aquellos visadores sociales es una guerra sucia de baja intensidad, en donde con sus operadores están señalando y defendiendo a nuestros compañeros, aquellos que tienen el valor de tomar el micrófono y de alzar la voz. En este día, en el estado de Oaxaca, los maestros estamos saliendo a las calles a protestar y exigir la liberación de nuestros compañeros. Compañeros, el único delito que cometieron fue tener el valor y la decencia de decirle al gobierno que su reforma educativa no va a pasar, que su reforma educativa no viene a ayudar en nada al futuro de la niñez de Oaxaca, que esta reforma educativa, como lo hemos señalado hace un número de veces, no es otra cosa que un proyecto de los organismos financieros internacionales que hoy pretenden lucrar con la educación, que hoy pretenden hacer de la educación un negocio económico en donde las empresas ya se están sacudiendo las manos para poder ganar las licitaciones y poder llevar a cabo los proyectos de construcción y infraestructura. Las empresas ya están viendo cómo meter sus productos a nuestras escuelas y ya están buscando la forma en que tengan intermediación para lograr que a través de proyectos sean ellos quienes deciden quiénes se van y quiénes se quedan en nuestra escuela y que sean los padres de familia quienes tengan bajo sus hombros la responsabilidad de pagar el salario de los trabajadores de la educación. Esto no lo van a decir los medios masivos, esto no lo van a escuchar en Televisa ni en TV Azteca porque ellos están al servicio del Estado, porque ellos repiten lo que el Estado quiere que diga. señalar a los luchadores sociales, criminalizar una lucha digna. Les hemos dicho que la reforma que le hicieron al artículo tercero constitucional no es otra cosa que darle paso a la privatización de la educación porque hoy ellos hablan de la inolvidad del servicio educativo y hablan de la autogestión educativa. reformaron el artículo 73 para quitarle la responsabilidad al Estado de pagar los servicios de infraestructura de nuestras escuelas y darle la responsabilidad a los padres de familia de que sean ellos quienes asuman esta gran carga. No estamos de acuerdo en que pretendan engañar a la sociedad diciéndoles que los maestros no queremos una evaluación. La evaluación es parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje, está inmerso en nuestro quehacer educativo y le hemos dicho al gobierno que si se quiere poner a discutir asuntos pedagógicos que lo hagamos en un escenario abierto. Ya llevamos a cabo 37 foros donde le demostramos que su modelo educativo no sirve para nada. Hoy, el modelo educativo que ellos imponen busca deshacer los derechos consagrados en la constitución política y plasmados en el artículo 123 constitucional. busca destruir los derechos laborales de los trabajadores de la educación y busca también trasladar a las empresas la responsabilidad educativa. Esto es lo que decían nuestros compañeros saliendo a las calles. Es lo que decimos los trabajadores de la sección 22, los maestros de la gente, que este modelo educativo no tiene nada que ver con el asunto de ayudar a mejorar las condiciones laborales y las condiciones de aprendizaje de los educados. Es lo que decimos que lo que pretende es despedir a los maestros. Hay una prueba muy clara de lo que ocurrió recientemente en el Estado de México, donde aquellos que creyeron en el pealco de la sirena, maestros que buscaron cómo ascender a un puesto directivo de supervisión, se fueron a entregar, a realizar su examen de oposición para poder obtener un asunto. Hoy están saliendo a las calles. Véanme en los medios, en los medios electrónicos abiertos, donde claramente están hoy protestando todos aquellos que fueron a hacer un examen para ascender a los puestos y ni siquiera están cobrando. Y que hoy están exigiendo al gobierno que mínimamente les regrese la plaza que tenían como docentes, ya que la plaza directiva no les generó ningún beneficio y ni eso les quieren dar. Vemos cómo están engañando a nuestros jóvenes que se han ingresado a Calvamisterio. A los compañeros de uno a cinco años de servicio, fue a los primeros que les llegó la notificación, fue a los primeros que les dijeron que si no iban y se inscribían al servicio profesional docente, iban a ser despedidos. Les decimos a nuestros compañeros de nuevo ingreso, si es que hay alguno aquí, que no tengan miedo, que es una falacia más del gobierno. También están pretendiendo engañar a la sociedad, diciéndoles que nosotros no estamos preparados para enseñar, que no estamos preparados para poder llevar un proceso educativo adecuado. Y le decimos a la sociedad, ustedes padres y la familia conviven con nosotros. Están con nosotros en las aulas, están con nosotros en las actividades, y se dan cuenta que aún con la escasez de recursos, el maestro va a hacer su mayor esfuerzo para generar un proceso educativo adecuado. Hoy abanderamos el plan por la transformación de la educación en Huacaca. Y queremos también que sepa la sociedad que este proyecto educativo ha sido aplaudido por grandes personajes intelectuales, conocedores de la materia educativa, que se dan cuenta que Huacaca tiene el hilo de la madeja para poder sacar del barrio en el que envuelvan a la educación pública los malos gobiernos. A Peña Nieto se lo decimos. Pueden detener a nuestros compañeros, a uno, a cuatro, a siete, a veintinueve, a los que quieran, pero no van a poder detener esta ola de inconformidad que está acrecentando de cada día en todo el país. Porque no solo los trabajadores de la educación están alcanzados de esta mala política. Porque el pueblo mismo se está dando cuenta, cuando revisa su bolsillo, que no le alcanza para cubrir los datos de desplazamiento eléctrica, para cubrir los datos de alimentación, y las necesidades clasicas y no las. ¿Por qué? Porque este modelo educativo pretende precarizar cada día más las condiciones de vida del pueblo. Hoy, Pirotepa Nacional, te decimos, necesitas, necesitas escuchar a tus maestros, necesitas comprender que nuestra mucha cinta. No escuches lo que les matimos de discusión, porque te van a seguir vendiendo mentiras. No escuches lo que ellos te dicen, y escucha lo que te decimos nosotros. Terminada la comparación, ¿quién te ha engañado más? ¿Quién te ha mentido más? Durante los años del triángulo, ¿Quién te ha mentido más? Durante el gobierno, panista. ¿Y quién te ha mentido más? Hoy te regresa el triángulo de él. El pueblo de México ya no se engaña tantrida. Nosotros le estamos diciendo a la sociedad, de cara que nuestro compromiso es por ustedes. Y que si ustedes no defienden el futuro de la educación pública, están riendo no solo el futuro de sus generaciones, sino que están riendo la paz totalmente. No queremos dar un clima en el cual haya violencia. Nosotros buscamos los diálogos, pero el gobierno no lo quiere. La forma de dialogar del gobierno ya está demostrada. Asesinaron y desaparecieron a 43 estudiantes. Reprimieron a los ciudadanos de un pueblo como Batalla por estar colocando en contra de sus políticas. Y la represión lo vemos en cada una de las calles con esta política sucia del gobierno. Hoy, los maestros hemos entregado nuestra sangre, nuestro esfuerzo por mejorar la educación. Le decimos al pueblo, en nuestras manos hay una gran responsabilidad. Y le estamos asumiendo. Y esperamos que ustedes, junto con nosotros, defendamos lo definible. Es el futuro de la niñez en Guacaca. El futuro de la niñez en México. El examen en el cual pretenden medir los conocimientos de los trabajadores de educación no ha sido una intención de profesionalización y de mejoras formativas. Hay una intención de vestidos. Hay una intención que todos los trabajadores de la educación que estamos contratados bajo el régimen del apartado B, del artículo 123 y las normas generales de trabajo de los trabajadores a servicios de Estado, renunciemos a esta forma de contrato y accedamos al servicio profesional de gente para poder bajar nuestra base en los colinos. Defendemos nuestro empleo, que es cierto, pero también defendemos la educación pública. No vamos a permitir que pretenden con la intención de nuestros compañeros insinuar a los maestros. Seguiremos dando la cara, seguiremos saliendo las calles a decirles que defendemos y hablar de la educación lo hagamos abiertamente. Para nosotros, evaluar es un proceso ánimo, es un proceso extenso que tiene que ver con las características del contexto, con los conocimientos, las habilidades, las actitudes, las destrezas de nuestros compañeros. Y no con una prueba estagnarizada hecha a modo de despedir al docente. Por eso, compañeros maestros, aunque las notificaciones tardan a las notificaciones que tienen en la tapadera de los discritos, estas notificaciones son en el caso para que se hagamos términos marcados de manera formal, de acuerdo a lo que la ley determina, tiene que ser bajo documento por escrito, enviado por la dependencia de nuestro patrón, y tiene que ser a través de una firma de aceptación de esta notificación como podemos ser notificados. Y que para que se nos pueda afectar el proceso del servicio profesional docente, primero tenemos que inscribirnos. Y no lo vamos a hacer. ¿Alguno de ustedes pretende inscribirse? ¡No! No lo vamos a hacer porque sabemos que hay una intención que todos estemos accediendo a una forma de negociación que busca el destino básico de la gente para después darle la responsabilidad a los padres. Hoy estamos luchando porque se me ha dicho que nos hagan a nuestros compañeros. A todos aquellos que a más de un año de la voz van a conseguir el ministerio. ¿Cuál fue la respuesta de los gobiernos de Oaxaca? La represión. La represión a quienes que iban a la longitud de exigir mi salario. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Vamos a cerrarse a poder abrir una mesa de diálogo donde denociemos las condiciones de trabajo y el futuro de la educación. No tienen en el momento por eso hoy están asustados están preocupados y pretenden por medio de las autoridades colectivas asustar a los maestros. Los maestros no nos vamos a espantar con este trato de encuentros. No vamos a caer en su juego. Ya les dijimos y nos estamos representando desde la cuerda de la Asamblea Nacional Representativa. El 14 y el 15 de mañuel que viene la etapa de evaluación legislativa en esta etapa donde a nuestro trabajador de la educación se les quiere evaluar para su permanencia laboral. Ya les dijimos que no vamos a insistir a evaluarnos que se van a llevar a cabo poro y tiene que ser afuera de las sedes de evaluación donde presentemos nuestra reunión legislativa y nos demostremos que es verdaderamente una legislación que no vaya con ustedes y que no vamos a permitir a aquellos que quedaron infamilados caigan en el año y a la vuelta del destino que va a generar un estudo. Esta historia es del mismo compañeros este momento es de la existencia ya estamos cansados no vamos a dejar que sigan encarcelar a nuestros exigencias no vamos a dejar que sigan circuncados los derechos de los trabajadores de la educación no vamos a permitir que violeten el futuro de esta patria y aquellos ciudadanos dignos ciudadanos conscientes que se deben